La EBAU hasta ahora se está presentando bastante tranquila, principalmente porque he hecho solo un examen. Porque antes lo que era Historia de España, Historia de Filosofía, Historia de Filosofía era troncal de los letras, pero ahora Historia de España y Historia de Filosofía son troncales para todos los módulos de bachillerato. Hemos hecho Lengua Castellana y yo, la verdad, regular, no muy mal, pero tampoco muy bien. Y Historia de España, muy bien, la verdad. Yo, Lengua bastante bien y Historia también bastante bien. Ya que vamos a hacer Historia y yo creo que bastante bien. Hemos hecho Historia de España y yo creo que también bastante bien. Lengua y no muy bien. Esperemos que el resto le manten un poco más la media. Bien, creo que bien, en plan. Ha sido bastante fácil, se han comportado. Lo que pensamos que iba a caer, la verdad que es muy básico. Feliz Historia de España, bueno. El comentario, pues... Se han pasado. No, no, que el comentario de Historia ya con los globales nos pensábamos que iba a entrar uno y entró ese uno y nos pensábamos que iba a entrar el mismo para esto, pero nada, al final... Hay pocas posibilidades de que entrase tejer otra vez, pero se cambiaba. De momento, pues bien, lo han puesto fácil. Sí, era fácil. Obvio, Medicina en Zaragoza. En Zaragoza, un 5, pero en España en general es un 13 y pico. Yo necesito, bueno, yo no necesito nada. Yo voy a seguridad civil, no necesito ni bachiller, pero suma puntos, así que lo he hecho. Quiero estudiar veterinaria en Zaragoza, preferiblemente, obviamente, pero la nota media creo que está cerca de un 11 y pico, por ahí va la cosa. Yo ADE y primera convocatoria en Zaragoza, un 8,6, pero baja el 5. En magisterio, no sé si primaria o infantil, para infantil piden un 9,8 y para primaria 10, con algo. Y yo quiero estudiar un doble grado de INEF y magisterio de primaria y creo que piden entre un 10 y un 11. Yo marketing y un 5, así que voy tranquila. Yo estudios ingleses, un 8,18 así en Zaragoza. Yo matemáticas o medicina, que los dos son un 12,6 para arriba. Yo quiero hacer historia y me piden un 5 en Zaragoza. Yo farmacia, un 12 en Valencia me piden. Yo quiero medicina o enfermería y enfermería sí que está bastante... 11 y pico, pero medicina está muy alta y me da un poco de miedo. Yo no lo sé seguro, pero a lo mejor una carrera de terapia ocupacional y está un 10 y pico, más o menos. Yo magisterio y en Zaragoza también he estado un 10 y pico. Aprovemos o no, nos lo vamos a pasar bien. Salou y Mallorca, seguidos. Ya después de haber estado un año entero en casa, no hace falta estar más. De fiesta, de fiesta y amigos. Que tenemos todos ya unas ganas de por fin irnos ya. ¡Salou! ¡Salou! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!